Y esto lo podemos acompañar con unos frijolitos o con un arroz blanco o rojo, del que más les guste. ¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Amor. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos visteces de res con unas sopitas en una salsita verde muy ricas y muy económica también. Bien, espero que les guste y si es así, por favor, les pido si me pueden dar su dedito arriba, que eso nos ayuda a que mucha más gente descubra estas deliciosas recetas. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Tengo aquí 6 papas, 2 libras de bistec o viene siendo un kilo aproximadamente, un trozo de cebolla, un diente de ajo. Tengo como 10 o 12 tomatillos verdes, 4 chiles verdes, un manojito de cilantro, aceite para freír, pimienta, comino y sal con ajo. Empezamos. Una vez le dimos una lavadita al bistec, ahora lo que vamos a hacer es picarlo. Yo lo voy a picar en pedazos pequeños para que nos rinda más. Y así voy a hacer con toda la carne. Bueno, una vez que ya terminamos de picar todo el bistec, le quité, traté de quitar lo más gordito que tenía, la más grasita y la dejé bien limpia. Una vez que ya la tenemos aquí picadita toda la carne, la vamos a sazonar con sal con ajo, de esta. Vamos a poner poquita porque después le vamos a poner a la salsa. También le vamos a poner pimienta. Ya esto prácticamente es al gusto. Y el comino, el comino nada más va a ser una pizquita de comino. Voy a agarrar como esta partecita porque sí es un poquito fuerte. Y mezclamos todo. Bueno, una vez que ya tenemos la carne preparada con sal, pimienta y comino, vamos a ponerla a freír aquí en este sartén. Le vamos a agregar 3 cucharadas de aceite. Para que se nos fría muy bien la carne. Y lo vamos a dejar que se caliente muy bien. Una vez que ya se calentó, vamos a agregar aquí la carne. Una vez que el bistec ya se fría, ya está frito, se le consumió todo el juguito del bistec, pero todavía está un poquito duro. Entonces, para que mi bistec quede bien blandito, yo lo que hago, le agrego agua, aquí tal cual. Más o menos a que se llene todo, tape todo el bistec. Una vez que le echamos el agua, la vamos a tapar y vamos a dejar aquí que hierva por completo hasta que se le seque toda el agua y vuelva otra vez a freír. Mientras, vamos a preparar otros ingredientes. Aquí en agua caliente que pusimos, vamos a dejar que hierva. Vamos a agregar los chiles y los tomates a que hierva. Y simplemente vamos a dejar los tomates a que cambien de color. No los vamos a dejar hervir mucho, porque si se revienta, se nos amarga la salsa. Así que solamente que cambien de color y los vamos a retirar del agua. Mientras el bistec se está cocinando y esperamos que hiervan los tomates, vamos a picar las papas. Yo ya las tengo bien lavadas y las vamos a pelar. Una vez que la tenemos colada, la vamos a cortar. Yo la voy a cortar en cuadritos. En cuadritos pequeños, así para que se coza más rápido. Recuerden que el bistec ya va a estar cocido. Y así vamos a hacer con todas las papas. Bueno, una vez hemos terminado de picar las papas, vamos a agregarles aquí un poco de agua. Porque si no le ponemos agua, se nos van a oxidar. Así que todavía no las vamos a necesitar. Vamos a reservarlas un poquito. Miren, una vez que los tomates o tomatillos hayan cambiado de color, es así como los vamos a sacar. No vamos a dejar que se nos revienten. Y los vamos a retirar del agua. Y los chiles sí los vamos a dejar otros cinco minutitos ahí, para que se terminen de cocer. Cinco minutos más que nos queden los chiles. Y los sacamos y para ir a licuarlas. Una vez que ya se le ha secado toda el agua que le pusimos, miren nada más como está. Ya está bien blandita la carne ahora sí. Aquí le vamos a agregar las papas. Ya le escurrimos el agua que le habíamos puesto. Mezclamos muy bien. Las vamos a dejar aquí que se vayan ablandando. Mientras vamos con la salsa. Ya tenemos aquí los tomatillos y los chiles. Miren, se cocieron muy bien. Ahora vamos a ponerlos en la licuadora. Para llevar a molerlos. Le ponemos los chiles. El cilantro. El chile ya es a gusto. Si no les gusta muy picoso, con uno que le pongan es suficiente. El cilantro. La cebolla. Y el diente de ajo. Y aquí le vamos a poner solamente media cucharadita de sal. Y ya después lo probamos si le falta. Pues le agregamos. Le vamos a poner agua. Como la mitad del vaso de la licuadora. Y lo llevamos a licuar. Bueno, una vez que está licuado. Pues regresamos con las papas y la carne. Bueno, aquí está nuestra cacerola. Ahora, miren cómo va. La hemos dejado friendo por 5 minutos en lo que licuábamos la salsa. Esta la dejé que se licuara muy, muy bien porque no la vamos a colar. Y así, tal cual, se la vamos a agregar aquí a las papas. Que rico es este guisado. Mezclamos muy bien. Y la vamos a tapar para que suelte el hervor. Una vez que hierva, ahorita la chequeamos para ver cómo va de sal. Una vez hirvió, si está muy espeso, le agregamos un poquito más de agua. Y lo volvemos a dejar que hierva. Aquí es el momento de probar si ya está bien de sal. Le voy a poner otra poquita para mi gusto. Este ya es al gusto de cada quien. ¡Ay, qué rico huele esto! Ahora la vamos a tapar. Y la vamos a dejar aquí hasta que las papas estén bien cociditas. Así que, nos vemos en un ratito. Mi gente linda, pues miren nada más. Así es como nos ha quedado nuestro guisado del día de hoy. Que es un bistec con papas en salsa verde. Miren nada más. ¡Qué rico se mira! El caldito quedó espesito así. Las papas bien cocidas. No se nos deshacen. Entonces, vamos a servirnos un poquito. Y pues, lo probaremos. A ver cómo nos quedó. Miren nada más. Y esto lo podemos acompañar con unos frijolitos. O con un arroz blanco o rojo. Del que más les guste. Miren. ¡Qué rico! Y pues, con este yo creo que es suficiente para probar. Pues, como les dije, vamos a probarlo. Yo tengo por aquí una tortillita caliente. Y pues, esto yo creo que sin tortilla no es lo mismo. Así que, miren. Un pedacito de carnita con una papita. Y buen provecho. ¡Mmm! De verdad que estos guisados a mí me encantan. Está la papita bien suavecita. Como ven. No se deshace. Pero está bien cocida. El chilito no enchila para nada. Bueno, para mi gusto, ¿verdad? Y la carne quedó muy, muy suavecita. Así que, es un guisado muy rico, rendidor. Y como les digo, económico. Espero que lo preparen en su casa. Los invito a que la prueben. Les va a gustar. Mi gente linda. Pues, como ven, este ha sido mi video del día de hoy. Espero que de verdad les guste. Porque yo lo hago con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Y pues, por favor, cuídense. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Bye.